Sí, Señor, santo, santo es tu nombre, digno de gloria, de honra y de alabanza eres tú, Señor. Hoy cantamos al Salvador, quien tomó la copa del dolor por ti y por mí. Sí, Señor. Tomó la copa del dolor. Oh, gracias, Señor. En la cruz mi nombre lo olvidó. Aguar el sepulcro y en victoria llevo cautiva la cautividad. De Dios. Hoy cantamos al Salvador, que a la muerte ya conquistó. Aguar el sepulcro se levantó y en victoria los libertos fuimos revividos. Hoy cantamos al Salvador, que a la muerte ya conquistó. Bajo el sepulcro se levantó y en victoria los libertos. Aguar el sepulcro se levantó y en victoria los libertos. Hoy pagó el precio que nadie podía pagar. Como no amantes, Señor. Gracias, Jesús. Hoy te levantaste, victorioso, Señor. Por eso es que yo vivo, Señor. Porque tú vives. Somos redimidos. Y Él lo hizo por amor. Como la copa del dolor. Como la copa del dolor. Aleluya. En la cruz mi nombre. O Él pensaba en ti y en mí. La vida. Bajo el sepulcro y en victoria, llevo cautiva la cautividad. Bajo el sepulcro. Bajo el sepulcro se levantó. Derrotó El sepulcro se levantó Y en victoria nos libertó Fuimos redimidos Y Él lo hizo Corador Somos redimidos Y Él lo hizo Corador Somos redimidos Y Él lo hizo Corador Somos redimidos Y Él lo hizo Corador Aleluya, sí, Señor